Yo lo estaba mirando, justo lo estaba viendo en vivo y cuando venía por otro tema, porque Morena había echado a su niñera y bueno, ella era la niñera y no sé qué, no sé cuánto y de repente el tema cambia por el robo de Lam y ella dice, sí, fui yo y yo quedé así y le empecé a mandar a Leo no puedo creer el descaro de esta chica decir que fue ella en televisión y bueno, después pidió disculpas y él le dijo, está escribiendo Mónica Farro y me dice, le pido disculpas a Mónica después me escribió a mí que me va a devolver todo en algún momento en algún momento, o sea, te escribió y te dijo en algún momento te lo pago lo que pasa es que lo va a tener que devolver actualizado porque en Argentina hay inflación, entonces se va a estar calculando la inflación minuto a minuto le pedimos a la chorra que no le robe a otro para devolverle a Mónica que no fue la primera vez y que dijo un montón de cosas iguales igual es indignante que nadie actúe de oficio a mí me parece que eso nosotros llegamos a hacer eso, estamos todas presas bueno, por eso habla claramente de la triste justicia que tenemos en la gente se lo hizo por necesidad es triste, realmente por necesidad se compró las dos carteras y todo lo que hizo no importa por lo que sea si no compró remedios y comidas es la cuestión que tiene que ver con lo meramente legal y lo que debe suceder en un país serio una persona dice, fui yo la que robe y tiene que aparecer un fiscal y decirle bueno señorita, tenemos que hablar con ustedes yo pretendo que lo sea pero está muy mal estar en un lugar y abrirle la cartera a alguien aunque no te lleves nada y está mal Y por necesidad ni no necesidad Yo le dije A Lío o a Ángel Me acuerdo a quien Si me lo hubiera pedido Capaz que le daba algo de plata No necesitaba que me robara la plata No parecía una chica que tuviera necesidad económica Sinceramente, yo no soy quien para juzgar Quien la tiene o quien no la tiene Lo que si siento es que me sorprendió todo A mi me sorprenden las situaciones Como me sorprenden las invitaciones Cuando las situaciones son confusas Me sorprende la Argentina Podemos ver cualquier cosa en la televisión Con una tranquilidad Pero pasmosa Mira lo de ayer